Vamos ahora a conocer las condiciones del clima y con Shumara Guevara adelante. Gracias Juan Carlos, amigos, muy buenas noches. Después de un fin de semana bastante fresco, condiciones bastante agradables, nos acompañaron en este día con la temperatura máxima para nuestra ciudad de Denver de 75 grados ya para esta hora de la noche. Algunas nubosidades nos acompañan debido a un sistema de baja presión que se encuentra al noroeste del país y también tenemos una alerta de tormentas peligrosas para el condado Baca. Esto es en la esquina sureste del estado ya que la lluvia está muy cerca de nosotros en el estado vecino de Kansas y por eso la alerta se mantiene en horas de la noche solamente para este condado. Las condiciones mañana calurosas estarán presentes una vez más. Hay un ascenso de temperatura. La temperatura mínima para esta noche en Denver de 47 grados por Collins con 44, en las montañas Aspen 35, Gunnison 29, mientras algunas descargas eléctricas aisladas nos estarán acompañando en el noroeste del estado. Mañana sube la temperatura a 81 grados para Denver, Fort Collins con 82 grados, Gunnison 66 grados, mañana La Mosa 73 y 85 en Pueblo. Y hoy es el día oficialmente, el día del niño que se celebra en México y esta tarde varios padres y estudiantes se unieron para celebrarle a algunos estudiantes de las escuelas públicas de DCIS Ad Forest, esto es el modelo donde estuvieron disfrutando de este día. Siga con nosotros porque en breve le tengo más información en el pronóstico extendido.